La Biblioteca Pedro Boschimpera La Biblioteca Pedro Boschimpera Ya que en ella encontraremos datos como quienes fueron los fundadores del museo, en qué condiciones se fue formando la colección que ahora se resguarda y se exhibe aquí, sin dejar de comentar que esta se ve incrementando por las donaciones por buena relación, amistad y respeto con otras naciones. Encontraremos las etapas y las salas de exposición permanentes como lo fueron la Sala de Oceanía y África y la reestructuración de las salas de Egipto faraónico y el Mediterráneo del Antiguo Museo de las Culturas, así como la restauración de algunas piezas emblemáticas del museo y por supuesto experiencias y anécdotas de los compañeros que han transitado por este bello lugar. La Biblioteca Pedro Boschimpera Gobierno de México